¡Central a Alpha! ¡Ayuntamiento al otro lado del puente! ¡Recojan a Bravo y vayan para allá! ¡Informe de situación! ¿Hay bajas? ¡Uno de sus hombres ha sido abatido en el puente! ¡Tanque en el puente! ¡El paso está totalmente bloqueado! ¡Venga, gente! ¡Nuestra prioridad es llegar hasta el herido! ¡Equipo Alpha! ¡Abrid fuego de su presión desde el flanco! ¡Franco tiradores! ¡Formada mi señal! ¡Está ahí delante, pero está muy mal herido! ¡Sacadlo de ahí! ¡Entendido! ¡Iré en cabeza! ¡Capitán! ¡Aquí! ¡Rápido, señor! ¡Te debo una, Finn! ¿Cómo está el herido? ¡Sigue con nosotros! ¡Le daré los primeros auxilios! ¡Equipo Alpha, respondan! ¡Un viejo tanque T-42 avanza hacia su posición! ¡Parece ser una versión modificada! ¡Nos están lanzando toda su artillería! ¡Tenga cuidado, capitán! ¡Necesitaré artillería más pesada! ¡Capitán! ¡Si atraes al tanque fuera de su posición, me encargaré de ese camión! ¡Que apretaran? ¡Gen representation! ¡Que apretes al tanque fuera de su posición! ¡Cılan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Warri! ¡Gen Instead de verisco다는... ¡chinefe! ¡Que apretes al tanque fuera de su nivel! Con mi fusil no va a bastar Necesito algo más contundente Buen disparo, Pierce El camino está despejado Nos reuniremos con el capitán Red ¡Marcha! 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 Me dirijo al nivel superior del puente Reuníos conmigo arriba ¡Marcha! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pierce! ¡Voy a bajar la escalera! ¡Venga, sube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están llegando refuerzos enemigos! ¡Finn, te necesito aquí! ¡Estoy con un bravo que no puede andar! ¡Sigan sin mí por ahora! En mi equipo no dejamos a nadie atrás ¡Mantendremos las posiciones! ¡Tráelo a Rastra si es preciso! ¡Move el culo y venid aquí! ¡Sí, señor! ¡Voy para allá! ¡Tenemos que asegurar el puente hasta que vuelva a fin! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya he bajado la escalera, Señor! ¡Ya casi estoy! ¡Aquí estoy, señor! ¡Vale! ¡Vamos hasta la hora! ¡Tenemos que impedir que lleguen más refuerzos! ¡Quiero que vueles el puente! ¡Sí! ¡Empezaré a colocar explosivos! ¡Muy bien! ¡Date prisa! ¡Todo listo para la voladura! ¡Equipos, replegaos y poneos a cubierto! ¡Capitán! ¡Tenemos artillería de riel! ¡Dejad que se acerque todo lo posible antes de volar las cargas! ¡Fin! ¡Lo dejo en tus manos! ¡Recibido! ¡Todo listo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.